El CEO de Facebook habla, es una nación de inmigrantes. ¿Crees que llegó la convulsión a su estado máximo? O las imágenes que estamos viendo de una agresión a un obispo, es el comienzo, puede ser mucho más que las manifestaciones en los aeropuertos, es porque vos hablás de los primeros 10 días, pero después se van a ir disminuyendo, o estos son los primeros escalones de críticas, de manifestaciones en contra de Trump y de agresiones que sufren los inmigrantes en Estados Unidos.